Es hora de recapitular Las hostias que me ha dado el mundo Hoy querrán oír mi último adiós Bien, poco a poco va llegando Y yo los recibo en patín Y unos me llaman chaval Y otros me dicen, caballero Alguno no se ha querido pronunciar Yo una vez tuve un amor Pero si he de ser sincero Dije no en el altar Y cuando digo no, es no Fracasé una vez, fracasé diez mil Y aún así alzó mi combate al cielo En un brindis por el hombre de hoy Y por lo bien que habita el mundo Mirad, las niñas van cantando Y no me habléis de eternidad No me habléis de cielos ni de infiernos No veis que yo le rezo a un Dios que me prometió Que cuando esto acabe No habrá nada más Fue bastante ya Nunca fui en nada el mejor Tampoco he sido un gran amante Más de una lo querrá atestiguar Pero si algo hay capital Algo de veras importante Es que me voy a morir Y cuando digo voy Es voy Lo he pasado bien Y casi conocí una ocasión a mi chicanero Y es bastante más de lo que jamás soñaría Y si en mil vidas mirad Las niñas van cantando Dejadme preguntar Esto es el final Y si es así De ti me vas a extrañar Veo que asentís Pero yo sé Que no Que lástima No dejaré Nadie a quien transmitir Mi sabía Consideré sensato Procrear Y diréis De mí Que soy Un viejo verde Y cascarrabias Y diréis Muy bien Y cuando digo Bien Es bien La roya de aquí Que queréis de mí Es mi alma O es mi dinero Si de uno Carezco Y la otra Es una anomalía En esta vida Mirad Las niñas van cantando Muy bien Muy bien Muy bien Guajes Y unos Me llaman Chava Y otros Me dicen Caballero Alguno Alguno declinó Mi oferta Para hablar Yo Yo una vez Tuve un gran amor Pero Si Quiere ser Sincero Dije Dije A lo mismo Alta Y cuando digo No Quiero decir Que no He bebido Bien Y casi Conocí En una ocasión Aquí Y ahora Brito En paz Por la humanidad Y por lo bien Que habita El mundo Escuchad Os lo diré Cantando Chava 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 Chava